Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto del safety car de la autoseguridad de la Fórmula 1, Wermann Leander porque como dice aquí Wermann Leander, también está ansioso por el regreso a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el alemán que es chofer del safety car, de la autoseguridad de la Fórmula 1 no recibe ningún salario si no hay carreras y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? bueno, normalmente nadie se fija en el conductor del safety car, su papel es poco vistoso y en la mayoría de las ocasiones su presencia en la pista es más que pobre bueno, aunque esto es un buen síntoma en estos momentos con la Fórmula 1 paralizada el bueno de Wermann Leander, se mantiene en su casa como muchos otros esperando que la actividad pueda volver bueno, pese a que muchos no conocerán este detalle, Wermann Leander está presente en cada uno de los grandes premios la Fórmula 1, pero no es un trabajador anónima, sino el piloto del safety car es un profesional independiente que trabaja precisamente para la FIA por lo que estos momentos no recibe ningún salario y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao